cómo hacer un dictado en la aplicación de WhatsApp y en qué nos puede ayudar esta opción, esta opción nos puede ayudar en el sentido de cuando estamos ocupados y no podemos usar nuestras manos, podemos usar esa opción que nos ayudará bastante, ya que puedes dictarle a la aplicación y ella sola escribirá el mensaje y de esta forma evitarás usar tus manos y distraerte de lo que estás haciendo, ok comenzamos. Ok amigos, bueno lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle aquí, vamos a escribir un mensaje supuestamente y aquí tenemos una opción en nuestro teclado que también trae una bocinita para poder hacer supuestamente lo que podemos hacer acá es enviar un mensaje de voz, pero lo que vamos a hacer es apretar en el teclado, igualmente dejamos presionado y como pueden ver dice aquí habla ahora, ya mi celular está escuchando lo que yo estoy diciendo y como pueden ver está escribiendo en automático lo que estoy diciendo, sí, así de esta forma podemos dictarle a nuestro teclado o a la aplicación de WhatsApp para que vaya escribiendo el mensaje que nosotros queremos, esto también lo podemos hacer en otras aplicaciones ya que la función la trae activada el teclado, ok, bueno como pueden ver es muy sencillo, muy fácil de hacer y sigan como está captando fácilmente todo lo que estoy diciendo y lo está escribiendo de alguna forma y ya pues simplemente le dan en enviar y de esta forma así podrán escribirlo de manera muy fácil y rápida, esta es la única forma cuando ustedes no pueden ocupar sus manos porque ya ven que para enviar este tipo de mensajes de por voz tienen que tenerlo presionado y aquí no solo lo presionas una vez y solo te dice hablar y automáticamente vas dictando, yo lo hago otra vez, inicialmente pues ya como ves va obteniendo lo que yo voy diciendo y automáticamente lo va escribiendo sin necesidad de que yo tenga que poner alguna mano encima o algo está presionado y se manda automáticamente, como pudiste ver esta opción nos va a ayudar bastante cuando estemos trabajando o estemos ocupados y tendríamos que mandar ese mensaje o contestar un mensaje puedes dictarle a tu aplicación de manera muy fácil y sencilla, ok, espero este video te haya servido bastante, te haya servido mucho, no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos para la próxima, bye bye.